Las decisiones y, digamos, las posturas adoptadas por el Gobierno durante año y medio ya en sí mismo es preocupante, sobre todo cuando estamos hablando de una materia que precisamente lo que tiene es una complejidad jurídica más que evidente. Pero de repente, como digo, aparece un informe en tres semanas, un informe de siete páginas, siete páginas, que ventila una cuestión complejísima en siete páginas, de las cuales solo el último párrafo, tres líneas, dan respuesta a lo que decía el Parlamento. Y es la quinta conclusión, que es que habría el análisis de diversos apoyos para un nuevo proyecto sucesor de la actividad actual. Efectivamente, que habría el análisis. Lo que se le pedía al Gobierno es que hiciera ese análisis. Que hiciera ese análisis de qué posibilidades, qué vericuetos legales dentro de la jurisprudencia existían para que efectivamente un nuevo proyecto sucesor tuviera viabilidad. Para eso, el informe debería haber tenido una complejidad técnica de la que carece. El informe no hace ninguna referencia a la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. No hace ninguna referencia a las directrices del Tribunal General de la Unión Europea. No hace ninguna referencia a los posicionamientos de la dirección de la competencia de la Comisión Europea. Ninguna referencia. Es un informe sin ninguna referencia. Y quienes hemos tenido que hacer en su momento informes técnicos sabemos que precisamente la credibilidad del informe le harán las referencias. No tiene ninguna. Y claro, así se hace un informe en tres semanas. Claro, lógicamente. Es un informe para salir del paso. Yo, usted se enfadó cuando dije que era un informe de parte. Pero es que es lo menos que se le puede decir a este informe. Porque luego analizamos el contenido y nos encontramos con que las dos primeras conclusiones son obvias. Son obvias. Y es que el marco jurídico de ayudas en la Unión Europea es complejo y es complicado. E impide ciertas ayudas a ciertas empresas. Pero eso ya lo sabíamos. Esas dos conclusiones son obvias. En ese análisis se emplean cuatro de las siete páginas. Otras dos páginas se emplean en analizar las circunstancias derivadas de que Construcciones Navales del Norte sea una empresa que en su momento perteneció a la SEPI. Y por lo tanto, como la SEPI hizo un proceso de ayudas de Estado, podría estar sujeto y por lo tanto podría estar dificultado el ayudar a esa empresa. Nuestro europarlamentario fue a la Comisión Europea y les preguntó directamente si había algún problema. Y se lo dijeron claramente. Porque no, Construcciones Navales del Norte es una nueva empresa privada que no hereda ninguna de las obligaciones que tenían los astilleros de la SEPI. Y además, los astilleros de la SEPI que sí heredaban esas obligaciones habían prescrito ya en 2015. Porque eran diez años máximo de ayudas. Por lo tanto, otras dos páginas se emplea el informe en una conclusión, que es la conclusión de... Y es que resulta altamente improbable que se pueda considerar factible en las actuales circunstancias un nuevo apoyo público. No es cierto. Esa conclusión no es correcta. Y ya la misma redacción es altamente improbable. Si es un informe jurídico es para que nos diga si es posible o no. No si es altamente improbable. ¿Qué precisión jurídica tiene el concepto altamente improbable? Pero además, la última de las conclusiones que nos queda, la conclusión C, incluye un juicio de valor que para mí es lo más preocupante de todo. Y es, y se la voy a leer, en este momento no parece que las ayudas que pudieran concederse a la sociedad puedan encajar en el principio del inversor privado ante el indiciario poco interés que han demostrado los agentes privados. ¿Qué tipo de análisis jurídico se puede hacer ante un indiciario poco interés de los agentes privados? Si no estamos analizando si hay inversores privados interesados o no, lo que nos planteamos en un informe jurídico es, en el caso de que los haya, hacemos esto. Y en el caso de que no los haya, hacemos lo otro. ¿A quién hizo el informe? ¿Por qué sabía que había poco interés de los inversores privados? ¿Qué tipo de análisis estaba haciendo? Si ni siquiera es un análisis industrial o económico. Aquí lo que sucede es que, y por eso le he preguntado quién hizo este informe, este informe lo hicieron los servicios jurídicos del departamento para salir del paso ante una demanda que hacía el Parlamento. Este informe jurídico, y usted ha dicho que ha habido varios expertos, no hay más que ver el pie de página para ver que lo hizo Pérez. Pone aquí, el mail pone Pérez, Pérez. Lo hizo un funcionario o funcionaria, Pérez, a quien, comparezco, porque obviamente cuando alguien le va a Pérez, con menos de tres semanas a pedirle un informe jurídico para respaldar, para respaldar, no la adquisición pública de la naval, sino para respaldar y justificar que en año y medio el gobierno no haya hecho nada, pues yo compadezco a Pérez. Yo compadezco a Pérez. Es un marrón tener que hacer un informe de siete páginas para justificar la inacción y la falta de compromiso del gobierno en todo este tiempo. Y desde luego, este informe, luego encima, se utiliza como el clavo en el ataúd de la naval para decir, no podemos hacer nada más. La responsabilidad de este informe, pues es que a mí me resulta muy difícil no comparar este informe con el que presentó la plantilla, el comité de empresa o uno de los sindicatos, como contrainforme. Curiosamente, un informe hecho por un gabinete jurídico experto, 21 páginas, todas las referencias legales que se quieran, para precisamente analizar todos los vericuetos jurídicos que tiene esta compleja cuestión. Pero no voy a hablar de este otro informe porque el que nos interesa es que hizo el gobierno vasco. Y aquí lo que tenemos que decir es que la responsabilidad no fue de Pérez, fue de quien encargó a Pérez hacer este informe. Y quien lo encargó, lo que ha hecho es mantener una posición política cambiante, que sin embargo en año y medio no ha tenido ningún sustento jurídico. Han pasado ustedes de decir que las ayudas no eran posibles a decir que eran posibles pero no con participación pública. Después han dicho que con participación pública sí, pero con menos del 50%. Pues mire, el informe de Pérez no habla del 50% en ningún punto. No dice ni si es más o menos del 50% la participación pública posible. No lo dice en ninguna de sus conclusiones, en ninguna de sus consideraciones. Y a mí me gustaría, me gustaría que por lo menos, por lo menos, en el tiempo que queda, que yo no sé cuánto tiempo le puede quedar a la naval, al menos rectifiquen y hagan el informe que les pidió el Parlamento. Que no es tan difícil porque si tienen ustedes personas expertas en la ESPRI, en PIMAR, en la Comisión Europea, pues hagan un informe correcto. Es lo mínimo que pueden hacer. Es lo mínimo que pueden hacer para dar una respuesta a un problema que preocupa a un montón de municipios, que preocupa a toda una comarca, que preocupa de forma unánime a este Parlamento, porque si no, este Parlamento no se hubiera pronunciado como se pronunció. Y lo que sí le pediría es, bueno, pues que nos aclarase cuál ha sido el proceso de elaboración de este informe y si tienen intención de hacer alguno, pues un poco más decente, sin desmerecer al de Pérez, obviamente. Nada más, muchas gracias. Vamos a ver. Vamos a ver.